Hola amigas, bienvenidas a su décimo programa de Amándote Mujer, ya saben que este es su espacio para que vengan a contar su historia, a promover sus productos, servicios, empresa, todo lo que quieran venir a platicarnos aquí a su programa de Amándote Mujer. Y a tomarse la copita requerida a la hora del amigo con su amiga Patti y mi querida Bianca Estrada. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nosotros, Patito, pues regresando de vacaciones, ¿verdad? Ay, qué ricas vacaciones nos echamos, gracias aquí a la invitación de mi querida Bianquina. Se aplicó, bueno, no saben qué padre, nos la pasamos. Nos la pasamos muy, muy padre, ¿verdad? Y aparte nos relajamos porque ya nos hacía falta. Claro, desde diciembre no salíamos ni a Xochimilco. Exacto. Entonces hoy no nos tocó trajinera, nos tocó mar, lacha. Sí, todo, muy relax, estuvimos muy contentos todos. Estuvimos muy contentos con mi querida Diana Luviano y el sultán, ¿verdad? Sí, Ricardo. Saludos. Saludos a ellos y pues bueno, ahora vamos a, tenemos temas muy interesantes. Entonces va a estar con nosotros nuestra querida Alicia Chávez, que es asesora financiera de Asesores Senior, que nos va a hablar del tema de las finanzas para las mujeres emprendedoras. Ese es nuestro primer tema. El segundo tema es con la chica Daniela G. Cam, que es una historia de vida, de éxito, que puso una escuela a pesar de y ahora es un éxito esa escuela que se llama Recordándote Producciones. Y pues para comenzar, como siempre, tenemos el tema de nuestra cosmetra de cabecera, que vean a mí cómo me tiene cada día mejor. Ya los cachetes de gato huevonero van en descendencia, la papada también. Y bueno, no se ve la barriga, pero antes tenía, parecía yo de nueve meses, ahora ya parezco de seis. Entonces, gracias aquí a mi querida cosmetra de cabecera, que hoy nos va a hablar el tema, mi querida Bianquina. Te dejo todo. Ahora sí que vete. Todo el micrófono. Sí, ¿verdad? Todo el micrófono es mío. Bueno, pues yo les voy a hablar hoy de lo que es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un concentrado plaquetario que lo sacamos del mismo paciente, se saca una muestra de sangre, se centrifuga y ese suero que sale es el plasma y ese lo vamos a infiltrar en la piel. Se puede infiltrar en diferentes áreas, como es la cara, el cuello y todo lo que se nos vaya cayendo, ¿verdad? Porque con la edad para reafirmar la piel. O sea, te respira. Sí, sí, y activa el colágeno y la elastina. Entonces, esto al inyectarlo, este, con aguja de insulina también, se hace una, una, este, una regeneración tisular y se activa el colágeno y la elastina. Entonces, hace que haya un lifting en la piel. Entonces, para cuando tenemos el cuello, ya que se nos empieza a caer y todo, hacemos un tratamiento de plasma y se levanta en las piernas o en la cara. Ok. Y esto hace como un rellenito también para las, las, este, los, estos sí, este, ¿cómo se llaman? Las, este… Surcos, surcos, perdón. Ajá. Nasogenianos. Entonces, nos da muy buen resultado. Ah, ok. Y se puede poner en las bubis. Sí, también. Ajá. O sea, todo lo que se caiga en compas. Con técnica de papulos, sí. Ok. Cachetes de gato huevonero. También. Ok. En todo, en todo lo que sea piel, se puede aplicar. Y esto nos da una regeneración bastante buena. Se ve muy bien, este… O sea, tu misma sangre la… Tu misma sangre, se te saca una muestra de sangre. Ajá. Tuya, se centrifuga. Ajá. Y el concentrado plaquetario, que es el suero, un suerito amarillo que sale, que es la vitamina de la sangre, es lo que se infiltra en la piel. Wow. Y nos damos, es un buen resultado. Eso y totalmente es tuyo. O sea, no pasa nada. Exactamente, sí, ¿no? Es tuyo de ti. Exactamente. Entonces, pues imagínate, tú misma vas a poner el material. Exactamente. Ahora sí que… Te pones a ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Y entonces, pues sí, el efecto es muy bueno. Ajá. Qué padre, amiga. Luego me lo haré. Luego me lo… Pero ya cuando se empiecen a caer los… Ahorita ya los cachetes del gato huevonero todavía no, todavía están… Ahí, ahí firmes. Oye, amiga, ¿y dónde lo pones? ¿Dónde es tu dirección? Para mayor informes, estamos en Xochicalco, 697, Planta Baja, Esquina con Pilares, Beca Control de Peso y Medicina Estética. No, bueno. Ahí los atendemos con todo gusto. Perfecto, ¿no? Ok. Pues ahí, para ponernos lindas y hermosas, de verdad, es que bendita tecnología. Sí, ahora ya no tienes que operarte para tener cambios así bien espectaculares, ¿no? Espectaculares, claro. No, pues está bien. Entonces, sí. Bendita tecnología y pues benditas las cosmetras como tú que se dedican a ponernos cada día más bellas, mi querida Bianchina. Muchas gracias, Pati. Pues vamos a darle de lleno la bienvenida a nuestra querida invitada, Alicia Chávez. Mi querida Alicia, bienvenida a este tu programa. Estoy muy emocionada, muy contenta de estar con ustedes. La verdad es que es un proyecto maravilloso y muy, muy, muy entusiasta de estar aquí. Ay, qué bueno, mi querida Alicia, pues así como para ti y para todas las mujeres que nos ven, o hombres también, porque ya ven que ya también han venido hombres, que quieran hablar de algún tema y demás, este, o su vida o su historia, pues este es su espacio, su mejor oportunidad para promoverse y darse a conocer y ayudarnos las mujeres, apoyarnos. Este es un, este es un programa para empoderarnos. Así que mi querida Alicia, pues bienvenida a tu programa. Salud. Gracias. Muchas gracias. Salud. De hecho, este, salud, amiga. Este vino nos los trajo la semana pasada nuestra querida Isela de Maxcom, Maxcom, Max, Mex, Mexihome. Mexihome. Ya se lo ven. Mexihome. Mexihome. Muchas gracias, mi querida, este, por tu, tu vino, ya lo estamos disfrutando. Y mi querida Alicia, ¿de qué nos vas a hablar? Pues de las finanzas personales para las mujeres emprendedoras, todo ese empoderamiento que tenemos, no hay necesidad de tener a lo mejor un negocio bien establecido, incluso en nuestras finanzas del día a día, siempre nosotros somos las personas que continuamente estamos con el control de las finanzas del hogar, ¿no? Entonces, bueno, vengo a platicarles un poquito de esto y, bueno, con varios tips, varios, varias claves, es muy rápida la charla, podríamos platicar dos horas. Sí, dos horas, exactamente. Dos horas de esto, pero sí algunos, algunos consejos, algunas recomendaciones que nos pueden servir en el día a día. Uh-huh. Eh, tengo varios, varios tips, y ahorita lo van a ir viendo en la presentación, eh, que no es necesario ser expertas en finanzas para tener un correcto control de nuestro dinero. Eh, no sé si han escuchado por ahí de no gastar más de lo que, de lo que ganamos, de nuestro ingreso. Yo lo escucho, pero no lo llevo muy a cabo, que digamos. Es, es muy difícil. Es lo que te iba a decir, yo creo que la mayoría de las personas gastamos más de lo que tenemos. Correcto. Siempre la, la entrada es menor a la salida. Correcto, correcto. Y, y sobre todo ahora con las tarjetas de crédito, esos famosos meses sin intereses, pues nos incitan a hacer esa, esas compras que a lo mejor no las teníamos contempladas y empezamos a tener esas fugas de dinero, eh, que nos pueden afectar. A hacer compradores compulsivos, sí. Claro, es un consumismo impresionante. Es correcto. Impresionante. Entonces, como nosotros como mujeres que ya lo traemos en los genes, ese control de, en todo sentido a veces, eh, ahorita en las finanzas nos puede ayudar, eh, sí tener esa disciplina muy buena de, de tener como un, como un, un stop en donde decimos hasta aquí, hasta aquí ahora, ¿no? Y no excedernos porque sí nos pueden creer que caigan esas finanzas saludables, ¿no? Y sobre todo, eh, para nuestras amigas que sí tienen, son empresarias independientes, es básico que nuestro negocio no haya. Claro. Sí, sobre todo, exactamente. Sobre todo yo creo que saber administrar el dinero. Saber administrar. Eso es lo importante. No somos buenas administradoras. Es muy rara la mujer que es buena administradora en tu negocio. Bueno, yo te voy a decir que, bueno, cuando te casas tienes que ser administradora. Por supuesto. Pero de todo a todo, porque desde el súper, que si la escuela, que si los gastos de todo, entonces como que a veces llegan y te dicen, aquí está el dinero y ahí te volví. Y a ver, a ver, a ver, orgánízate, ¿no? Claro. Orgánízate. Entonces de ahí ya empezamos con la administración. Por supuesto. ¿No? Completamente de acuerdo. Y esta es, eh, mi segunda diapositiva es lo que dice, tenemos que hacer un presupuesto mensual a un periodo determinado. Mi consejo es que tengamos una hoja de Excel por ahí, eh, al, con un periodo del año de cada mes y mensualmente, si somos fanáticas y tenemos tarjetas de crédito, ya las, eh, páginas web de todos los bancos, eh, tienen una aplicación en donde le dan clic y bajan un Excel directito del todo lo que nos están cobrando. Es muy importante bajarlo y tener ese control de ese, hacer una pequeña conciliación de ver cuánto estamos gastando y cuánto nos, nos está cobrando el banco. Les voy a decir por qué la importancia. Ahorita tenemos una tendencia muy grande de clonación de tarjetas. Sí. Entonces hay veces que nosotros con los ojos cerrados decimos, ay, no me suena mucho esta cantidad, pero bueno, hay que pagarla, ¿no? Para evitar, eh, alguna sanción, algún recargo. Pero, oh, sorpresa, que luego después de un mes o de dos meses por no hacer este tipo de revisión o de conciliación, por ejemplo, mensual, nos damos cuenta que nos están haciendo cargos. Me pasó a mí el año pasado. Empecé con poquitos de algún cobro de pymes y cosas así y yo decía, bueno, son, son 100 pesos, son, o sea, te hace poquito, a lo mejor es algún, un interés, alguna cuestión así y de repente se hizo un cargo de 15 mil pesos. Sí, ya tenía tu tarjeta. Entonces, reclámale al banco, ve a hacer la, la reclamación en el tiempo que te llevan y, y seguimos, ¿eh? O sea, el banco no ha dado solución. Pero bueno, esas son las cosas en las que, como tú nos comentas, tenemos que estar alertas y estar al pendiente de tu cuenta y cómo se va manejando. Completamente. Porque si no, mes a mes, es muy importante porque ahí ya te tenían sujeto de tu tarjeta y bueno, primero empezaron con 100 pesos y ya 15 mil pesos es un desfalco bastante considerable, ¿no? Y por qué pagarlo. Y también nos quitan el poder adquisitivo al cancelarnos en ese momento la tarjeta. Lo que te dice el banco es que hay que cancelarla y uno dice, bueno, pues ni modo y te tienes que esperar y trámites. Sí, son trámites. Evitar. Otra cosa muy importante que podemos hacer es utilizar cuentas bancarias para fines específicos. Es mi, como decías, mira, el secreto para generar riqueza es la administración del dinero, Pati. O sea, me ganaste la frase ahorita de la administración. Es muy importante e incluso, bueno, a lo mejor no tenemos varias cuentas bancarias, pero sí tenemos varias tarjetas de crédito. Tratemos de ser un poco más organizadas de esta tarjeta de crédito para el negocio, esta tarjeta de crédito para los niños, esta tarjeta de crédito para los gastos del día a día de la casa. Debemos, digo, si somos amantes de las tarjetas de crédito. Que luego utilizas una para todo y guardas las otras y entonces ya luego no sabes ni qué. Y ahí es más fácil en donde te pueden hacer cargos no reconocidos o no autorizados porque no tienes un correcto control. Como dices, no, pues, quién sabe. No sé si sí. Y siempre tener como en la mente nuestros números que mensualmente los tenemos comúnmente. No sé si pagamos mantenimiento y teléfono y todo eso, dos mil pesos o tres mil pesos. Cuando haya un cargo de ocho mil, dices, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, es muy bueno tener como ser organizados. Y si somos amantes de las tarjetas de crédito, pues, poder asignar una para cada, para cada, este, cada gasto. Es muy importante. Sí, buena idea, ¿no? Buen tip. Exactamente. Otro tip que me gustaría compartirles es invertir en un lugar en vez de ahorrar todo nuestro dinero. Es muy importante ahorrar. Es inevitable. Es una disciplina. Es una educación que no tenemos. Y que no tenemos. Es una educación, una cultura que por el, casi el mexicano, no tenemos. No, es muy difícil. Ahorrar, no sabemos ahorrar. No, porque lo ahorras y dices, ay, el viaje, haz del ahorro. O vi unos zapatos padrísimos, pero lo tengo ahorrado. Sí, tarjetazo ahí tengo ahorrado. No, yo ni el ahorro llevo. Pero eso es una falta de cultura. Y los papás, digo, en mi caso mi padre siempre me dijo, ahorra, ahorra. Y yo he tratado, he tratado, pero sí es muy difícil. Lo que podemos hacer es obligarnos, Pati y Bianca. Tenemos que obligarnos a hacer esos tipos de ahorros. Ahorita hay unas opciones que les voy a comentar. Y sobre todo también invertir. Hay veces que los rendimientos son pocos en el banco. Realmente el banco lo que te asegura es que tu dinero esté seguro. Y él sí hace como todos los procesos y transacciones. Y él sí tiene un beneficio. Sin embargo, solo simplemente. Por eso los hacemos millonarios. Pero nosotros, poquitito, sí. Realmente nosotros los hacemos millonarios a los bancos. Correcto. Y nos dan una bicoca. Correcto. Entonces lo que podemos hacer es invertir en algún instrumento financiero. No sé, a lo mejor CETES, algo. No, el rendimiento no es tan grande. Pero es mejor que dejarlo estático. Pero a la larga. En una cuenta. De lo poco que vayas ahorrando, que obtengas algo. A que se quede ahí. Correcto. Guardado tu dinero, ¿no? De casa de valores, de casa de bolsa de valores. Y la verdad es que siempre la ideología que te metían ahí era que invirtieras en CETES, que era también lo más seguro, ¿no? Que es papel, digo, al final de cuentas, pero que es más seguro y te da más rendimiento que el banco. Por supuesto. Y no dejar tus ahorros en una cuenta de ahorro estático. O sea, que nada más esté fijo y no esté produciendo nada. Es muy importante hacerlo. Ahora, siempre debemos de estar preparadas para los imprevistos y más siendo mujeres emprendedoras y empresarias. Lo importante es no agarrar de nuestro ahorro, de nuestro dinero que tenemos disponible para un imprevisto. Entonces, ahorita está muy en boga y muy de moda. La cultura mexicana no tiene tanto apego a los seguros. No hay mucha cultura de seguros. Exacto, no hay cultura. Pero es tan importante y nosotros como mujeres, un seguro de gastos médico mayor, por alguna enfermedad, por alguna situación, que ahora es tan común, les cuento rapidísimo, ahora no nos embarazamos tan jóvenes, ¿no? Por ser ya activamente... Empresarias, trabajadoras y estar activas. Es un poco ese tipo de, ese ciclo natural y luego si vienen como unas situaciones, el cuerpo es muy sabio y te cobra un poquito de factura por no seguir ese... ¿Proceso natural? Exactamente. Y luego uno, pues necesita algún tipo de cirugía, algún... Entonces, nos vamos desfalcando al hacer frente a esas cosas imprevistas que no las tenemos contempladas. Es correcto, que luego no tenemos, ahora sí como dices, no tenemos ni dónde caernos muertos, mano. Correcto. Porque es una cultura, yo por ejemplo, si algo le admiro y le he aprendido a mi ex marido, es que él siempre ha sido muy previsor, le tiene seguros a mis hijos, les tiene seguro a él, y cualquier cosa, más que mis hijos, pues también tienen la fortuna de viajar. Entonces, pues están protegidos de toda esa manera, ¿no? Entonces, y yo digo, ay, yo, ¡alcimi! Sí, Pati, a veces nos dejamos nosotras... Sí, 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 no tenemos esa conciencia. Nos olvidamos. Y nosotros somos muy importantes y sobre todo también tenemos mucha tendencia a enfermarnos por muchas situaciones. Más que los hombres, sí, claro. Por nuestro metabolismo para el embarazo y todo ese tipo de situaciones. Hay que protegernos y pasar el riesgo a una aseguradora. O sea, nosotros pagan una prima y que ellos paguen lo demás. El transferir los riesgos a unas instituciones especializadas es lo más importante, que nosotros no saquemos ese flujo de efectivo. O como un seguro de retiro. Porque a veces no pensamos en un futuro. Claro. Entonces, ahorita yo estoy su puesto y que vamos a estar en plenitud y que no me va a pasar nada. Correcto. Entonces, el tiempo se pasa y de repente dices, ¿y ahora qué hago? Correcto. Y aparte, ya a cierta edad, pues, ¿qué haces? Pues nada, porque ya no puedes hacer nada. Correcto. Entonces, es bien importante. Me parece tan acertado el comentario de Bianca. Me están ganando. Creo que ya habían... Vivo. Nos preparamos. Se prepararon y se pusieron muy, muy, muy buses. Porque la siguiente diapositiva que les van a mostrar es sobre precisamente el plan de retiro de ahorro. Pero nosotros como mujeres somos más longevas. Vivimos unos años más que los hombres. Entonces, es muy importante hacer esa planeación. Ahorita hay una nueva tendencia y una nueva modalidad en los seguros en donde te dicen, miren, tú vas a estar ahorrando. Antes los seguros eran, bueno, pues no te pasó nada, sorry, se acabó tu póliza como en el carro, ¿no? No chocaste felicidades, pero ya no te regresó nada. Ahorita hay una nueva tendencia en los seguros. Es de, pagas una prima, te dan, estás ahorrando, te dan un rendimiento interesante. No son casas de bolsas ni nada por el estilo, un rendimiento interesante. Y si no pasa nada, no te invalidas, no te pasa nada, te dan tu ahorro y tu rendimiento para tu etapa de júbilo. Está muy interesante porque en el momento en que tú vas ahorrando, estás protegida. Porque tampoco estamos exentos de un accidente. Uno, por ejemplo, que no cuenta con una pensión de seguro social o cuestiones así. Dices, bueno, me voy a prevenir para en un futuro. Correcto. Eso, eso es. Porque a veces gastas en otras cosas. Y no pruebes, es decir, bueno, esto va a ser para que en un futuro no me pase. Aunque les digo, aunque sea una tienda de abarrotes, pero pongo algo y. Sí, bien, que es bien importante tener un ahorro. Sí, porque tienes que prevenirte. Tienes que prevenir tu vejez. Totalmente, totalmente. Realmente no tenemos esa conciencia ni esa cultura y la verdad que es pésimo no hacerlo. Gracias a Dios, yo empecé a trabajar muy joven. Entonces, tengo seguro desde muy joven, estoy cotizando desde el 82, me parece. Entonces, pues, gracias a Dios tengo cubierta esa situación, ¿no? Que créeme que hasta apenas, que de hecho su hermana me hizo a favor de caer en conciencia, me dijo, oye, pues si tú tienes derecho a esto, esto y esto y esto. Y dije, ay, de veras, ya nada más te faltan tantas semanas para cotizar. Y ya, este, pues, dentro de diez años, pero los diez años se van rapidísimo. O sea, gracias a Dios todavía tengo cincuenta años, ¿verdad? Bueno, ya voy para cincuenta. Estamos muy joven, pero la verdad que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y no tenemos esa cultura. Entonces, sí hay que estar protegidos para muchas cosas, ¿no? Para cualquier imprevisto. Imprevisto, como tú dices. Pues, tomen en cuenta todos estos tips que nos están dando para que apunten. Y bueno, ya nada más para cerrar, siempre hay que dar un valor agregado en nuestros productos o servicios, nosotros como emprendedoras, una constante capacitación todo el tiempo y hacer ese diferenciador que nos puede decir el cliente, bueno, ¿por qué debo de estar contigo, no? ¿Por qué contigo y no con el de al lado? Siempre hay que estar invirtiendo en nuestra capacitación, en estar creciendo como profesionista, como empresaria. Es algo indiscutiblemente que se debe de hacer para tener correcto, correcto, para tener éxito en las finanzas, en los negocios. Es como una bola de nieve, nos capacitamos, damos un mejor servicio, más ventas, más ingreso, es como un ciclo, ¿no? Ya en mi última diapositiva, pues ahí están mis datos. Yo estoy, tengo una consultoría financiera en Plaza Carso, ahí son bienvenidos abiertamente. Ay, claro, mira, y aparte está muy céntrico y todo. Está muy céntrico, ahí damos asesorías financieras, tenemos en nuestros sociocomerciales Medlife. Entonces, nosotros manejamos todo tipo de seguros de retiro, seguro de gastos médicos mayores, asesorías fiscales, asesorías financieras, asesoría de todo. Entonces, bueno, y ya para nuestras amigas o amigos, que también sé que muchos hombres nos siguen, a los primeros 20 que me contacten directamente a mi WhatsApp, están ahí poniendo los datos. Este, una asesoría financiera en mi oficina es más que obsequiada de mi parte, la verdad, me encantará conocerlos y tener ese networking de las personas que nos están viendo ahorita y ayudarles, ¿no? Claro. A contribuir a que tengan esas finanzas saludables. Ah, perfecto. Pues sean previsores, es el consejo que les damos, sean previsores. Entonces, estos tips que nos han dado desde empezando por la casa, por el hogar y que, bueno, no nos sobrepasemos de un presupuesto, ¿verdad? Claro. Eso es lo importante. Hay que tener el tip de la administración y, pues, desgraciadamente, este, se nos acabó el tiempo de este bloque. Mi querida Alicia, estás invitada para el próximo año. Muchísimas gracias. Gracias. Para el próximo año con otro tema. Este, este es tu programa. Muchas gracias. Y encantada de la vida y muchas gracias por venir a tomarte la copita de vino con Bianca y Pati. Y nosotros regresamos en un momento, chicas. Gracias. 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 La idea del proyecto surgió, en realidad, buscando encontrar una taquería que pudiera ofrecer tacos callejeros veganos. Esta misma experiencia del taco callejero, pero con la característica de ser 100% vegetal y con todo lo que justo está en torno a la idea del veganismo. Y tratar de incidir un poco en lo que es el común denominador de las taquerías y tratar de generar una propuesta diferente que esté basada en el respeto. En la idea de que la vida es valiosa y la vida, ¿no?, de cualquier ser vivo vale lo suficiente como para respetar. Gracias. 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 Oralia. Oralia. Besitos mi reina hermosa. Anita. Anita Luz. Hermanita. Te amo. Miguel Cervantes. Miguel Cervantes. Compadre. Hasta parece que está saliendo su hija en la tele. Este. Cristian. Mira. Mi querido Cristian. Hasta mira. Ahora ves. Hasta parece que tu mejor amiga está en la tele. No. Pues muchas gracias por vernos mis queridas a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Alberto Benítez también. Saludos Beto. Ah si Betito. Muchos saludos. Este. Vamos a. A. A la cantina amiga. Saliendo de aquí. Vamos a la cantina. De nuestros amigos de Altavista. De Altavista. Por allá nos vemos. Por allá nos vamos. Vamos a festejar el cumpleaños de mi hijo. Este. Y de mi papá. Con los virgos. Hijo algo. Tengo que trabajar en esta vida con los virgos. Porque estoy rodeada de ellos. Vamos a estar entonces de festejo. De festejo a querida amiga. Ya sabes que nos tratan super bien en Altavista. Nosotros que nos. Hacen manita de puerco para ir. Para ir. Entonces al ratito nos vemos. Y también. Este. Les queremos dar gracias a nuestros amigos de las. Este. Las tenazas. Las pinzas. Las secadoras. Y. Tam. Este. Como. Timco se llama. Exactamente. Este. Ya ven. Siempre. Sí. A mis viejos. Les cambio el nombre. Y eso que lo apunté. Para el consejo de acá de mi sobrina. Pero bueno. Este. Y. Vamos a regalar. Boletos. También. De. Nuestro. Este. En la arena. México. De Alberto Barros. Ay. No. Yo voy. Oiganme. Qué dice la salsa. A ver. Cómo no. Todo. A bailar salsa señores. No. Si este programa hoy tiene unos regalazos. Qué bueno. Sí. Yo me apunto. Ya saben que ni me gusta bailar. Exactamente. Así es de que no es cierto. Es para ustedes con todo gusto. Quienes. Nos este. Nos estén viendo. Nos estén viendo. Les vamos a regalar. Les vamos a regalar boletos. Entonces. También en cabina. Para nuestras niñas de cabina. Niñas de cabina. Por supuesto. Pueden participar con mucho gusto. De verdad. Encantadas de la vida. Y pues vamos a entrar de lleno. Con nuestra querida invitada. Daniela. Que bueno. Le cambié. Como diez veces el nombre. Diana. Le puse Diana. Alicia. Bueno. También venía yo dopada. De la felicidad del mar de Acapulco. Es una chica. Este. Querida Daniela. Que puso su escuela. Recordándote producciones. Guau. Bienvenidas a nuestro programa. Mi querida Daniela. Y. Su alumna. Mariana Cervantes. Su mejor. Una de. Empresaria. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias por la invitación. Este no. De que este es. Este es su programa. Para eso es este programa. Para apoyar mujeres. Precisamente como tú. Que son emprendedoras. Empresarias. Porque. Pues son. Ejemplo a seguir. Y lo que nosotros queremos. Es darle amor y seguridad. A tantas mujeres allá afuera. Que creen no poder. Y tú eres un ejemplo de ello. Que si se puede. ¿Cuántos años tienes mi querida Daniela? Treinta. Acabo de decir. Jovencita. Una jovencita. Todavía muy joven. Mi querida Daniela. Y cómo surgió. Cómo. Es despertó. Y dijo Daniela. Quiero poner una escuela. Quiero ser actriz. Quiero ser actora. Quiero ser productora. Este. ¿Qué dije? Actora. 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 Actriz. Es un nuevo modismo. Es. De patito. Ok. Ya saben. Que ella es así como. Lo peor de todo es que ni siquiera me doy cuenta de las pendejadas que digo. Ja 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 ja. Cuéntanos mi querida Dani. Pues siempre. Siempre tuve esa. Esa. Una idea. De crear algo. La verdad es que. Empecé. Queriendo cantar. Pero. Cantar es algo que si no te dedicas. Al cien por ciento. Desde. Súper chiquita. Pues es más difícil. Entonces. Eh. En la prepa. Había un grupo. Que se llama ensamble. Que es del TEC. Y la verdad es muy padre. Pues si tú vas en el TEC. Y no sabes que hay un ensamble. Se llama ese grupo. Métete. Si te gusta actuar. Cantar y bailar. ¿Del TEC de Monterrey? Entonces yo estaba en el campus Santa Fe. Entonces ahí era el primer. Porque el campus era nuevo. Ajá. Entonces era el primer ensamble. Y me metí. Era. Era como más. Cultural. La onda. Dije me gusta. Me gusta mucho. Eh. Aparte cantar. Me empezó a gustar la iluminación. El audio. Etcétera. Dije bueno. A lo mejor. Me voy por ahí. ¿No? Entonces cuando. Perdón la interrupción. O sea. Estaba en la prepa. Ajá. Cuando fui a orientación vocacional. Me dijeron. O sea. La verdad es que viendo tu perfil. Si tú ves a un niño que se va a morir. Lloras. Si te mueres con él. Entonces me dijeron. Eh. Que otro perfil me indicas. ¿No? Porque a mí siempre me ha gustado actuar. Cantar y bailar. ¿No? Me dijeron. Pues vete por ahí. O sea. Porque. A lo mejor sí. ¿No? Y hablé con mi papá y me dijo. Estudia algo más seguro. Como siempre. Estudia algo que. Yo no sé por qué dicen que la artistiada no es seguro. Nada en esta vida es seguro. Ni siquiera ser doctor. Exactamente. Pero bueno. Entonces. Dije bueno. Pues vuestra comunicación. Era lo que más se acercaba. ¿No? Y me metí. Me cambié el tec. Y me metí a la Ibero. Y la Ibero la verdad es que. Es muy humanística. En ese sentido. Entonces sí apoya mucho al comunicólogo. Más con prácticas. Entonces. No te dan teatro tal cual. Te dan más radio. Te dan más tele. Entonces el teatro estaba flojo. Para mí. Pero es algo que yo quería hacer. Me metí a una compañía. El productor. Bueno. Hay de productores muy buenos. A productores que. No. Claro. Pero se dicen productores nada más. Ajá. Y cobraba los alumnos. Yo tenía que la. 19. 20. Entonces entré. A una producción. Está ensayamos como 6. 7 meses. Y de pronto dijo. Ya no lo voy a hacer. Y como. Pero 7 meses. De mi vida. Que ensayando. Pagando. Y dije. Bueno. Pues no la vamos a hacer con él. Entonces dije. Yo acá. Salvadora. Porque esto me gusta. Bueno. Todos los grupos que estábamos. O al grupo que éramos. Pues vamos a hacerla. O sea. Solitos vamos a hacerla. Entonces ya. Ahí fue donde descubrí que me gustó. Eh. Producir más que cantar. ¿No? Porque producir era ver cómo. Y eso me encantó. O sea. Desde conseguir el teatro. Que te comprometiste. Sí. Como. Me gustó mucho. Como otras personas. No. Sí. Porque éramos un grupo que necesitábamos. O sea. Queríamos hacer la obra. Y justamente era. Este. En ese momento. Hoy no me puedo levantar. Que años después fue donde conocí a Mariana Cervantes. Entonces. Pero bueno. Así empezó todo. ¿No? Queriendo. Salvar a mis amigos. Pero por donde decía. No. Es que quiero hacer esto. ¿No? Es padrísimo. Sí. Es padrísimo. Yo. Yo que se lo he hecho. Este. Producciones y todo. Sí. Es increíble. Producir es muy padre. Sí. La verdad. Estar tras bambalinas. Y este. Hacer todo. Desde conseguir los teatros. Sí. Hacer los casting. Todo eso. Pero bueno. Tú eres una. Como yo les digo. Eres una escuincla nalgacinada. Para estar. Sí. Pero aparte. Muy visionaria. Imagínate. Ella retomó. Es toda esa cuestión que se dejó ahí. Sí. Y dijo. Vénganse conmigo. Y vamos para arriba. Sí. Lo hicimos. Y ahí surgió algo que se llamaba Folly. En ese momento. Y éramos el mismo grupo. ¿No? Que queríamos levantar eso. Y empezamos a hacer otras cosas. Y después entré más duro a la universidad. Me alejé. Mi papá fue como. No. Dedícate a la. A la. A la universidad totalmente. Lo dejé. Y después. Tres años después. Cuando tenía veinticuatro. Empezó a recordarte. Que es donde ya empezó más en serio. Donde dije. No. O sea. Ya estudié. Lo que te da la comunicación. Que es administración. Tal, tal, tal. Necesito hacerlo formal. ¿No? Entonces. Que empezamos con el logo. Otra vez con grupos de amigos. Vamos a ver qué hacemos. Y pues lo primero el logo. Y de ahí ya empezó. Pues otras cosas. Que eran los talleres. Y recordarte. Recordarte. La idea mía era como recordar por qué haces esto. Y recordar por qué. ¿Por qué no? ¿No? O sea. ¿Por qué no lo vas a hacer? Y después se unió el arte. El arte. En el sentido como de record de hacer cosas grandes. Entonces más bien es un sentido que el que tú le quieras dar. Es una palabra muy amplia. Exactamente. Va este. Hace conjunto con todo el arte. ¿No? Porque la verdad hacer teatro es un arte. Sí. Y ahorita estamos encaminando. Tampoco solo. Solo. Más bien. No solo en el teatro. Sino a danza. Actuación. Canto. Canto. Que conlleva. Pues a otro tipo de arte. Ya no solo cerrarlo al teatro. Entonces. ¿Dónde está tu escuela? Estamos ahorita en Calzadas San Isidro. 630 por el metro Camarones. Ah. Ok. Ahí estamos. De hecho es una. Es una nueva instalación. La acabamos de abrir. Antes estábamos en la Roma. Pero nos decidimos cambiar como a este. A este lugar. En donde es más nuestro. Y donde vamos a impartir más cosas. Ya de recordar. Y tú muñequita. ¿Dónde entras? ¿Cuando te vas a estudiar ahí con ella? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo te enteras tú de esta escuela? Ajá. Pues bueno. Yo. Me. Me enteré hace un año. Llevo un año ya en. En. Así le decimos. Este. A la escuela. Eh. Yo estaba tomando clases de canto. Así. Por un tiempo. Pero no tenía donde. Pues cantar. ¿No? O sea. Ya dije. Ya no me están llenando. Aparte canta increíble. Más profesional. Claro. Que sea mi sobrina. Ni mucho menos. Pero la verdad. Tiene un vocerrol. Sí. Bueno. Este que mi abuela. La mamá de mi mamá. Era cantante de ópera. Ay. Y en sus tiempos fue famosa. Y ella. Tuvo el honor. Y yo. Lo podemos presumir. Mi abuela. Cantó en Bellas Artes. Sí. Le decían la güera tetratini. Porque mi abuelita. Mi abuelita era rubia de ojos azules. Y entonces. No sé qué pasó. Quién nos intentó. ¿Verdad? Pero. Sí. Y entonces. Ellas heredaron. Esa voz. Porque nada más. Su hermana. También tiene una voz muy bonita. Nada más que no le gustó dedicarse a esto. Y. Mi sobrino Mario Adán. Que también. Es otro que tiene una voz de. Fuerte y todo. Y pues también. No le. No le echo mucho el canto. Pero ella. Desde chiquita. De verdad. Desde que nació. Traía el. El. Este. Ya como el que el chip. Era. Era una niña muy. Muy chistosa. O sea. Era muy. Muy. Cacarandosa. Muy todo. ¿No? Entonces yo siempre. Dice. Sí. Ya lo traía. Yo creo que tú lo traes. Exactamente. Tú ya traes ese. Ese. Y si lo traes y lo empiezas a desarrollar. Es eso. Llegas a donde llega ella que está. Exactamente. Cañón. O sea. La verdad la escuchas y dices. Guau. Muy. Muy. Muy bonito. Este. Que de hecho. Si podemos poner un video. En este momento. Que nos hizo favor. Mi querida Mariana. De. De ponernos. Venga. Para que oigamos esa. Esa voz. En la obra de teatro. No. En el vacío. Aprenderé. Como por la boca. Fuera y mata el pez. Lías de arañas. Que paraña el mirador. Que te quiero mucho. Y es sin todo mi sol. Lías cada día. Por el día posterior. Y entre el hibio y yo. Lía. 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 Con tus brazos. Con tu luna. De los brazos. Que me hacía. Con mi amor. Lía. Con tu luna. La muerte de mi testo Que manda en mi Corazón ¿Qué tal chicos? Su vocerrón, eh, Kyuvole Esta es la canción de la obra ¿De cuál obra está? Roca, la que fue una adaptación de Hoy no lo puedo levantar Lo que hacemos nosotros es preparar seis meses Y hacer como un examen final De diez funciones en donde viven la experiencia Total de estar en un teatro profesional En un teatro profesional Y además la verdad están muy bien montadas Yo fui a verla, bueno que ya saben que era la tía Y arriba Mariana Y viva Mariana Y la verdad que Tiene muy bien montado El show Aquí el presupuesto lo pones tú Lo ponen los alumnos ¿Cómo es? Existe una mensualidad Lo que tratamos nosotros es que sea Pues viable Aceptable para los alumnos ¿Por qué? Porque existen niños que Pues cuando eres niño Te apoyan tus papás Eso es lo que se espera, ¿no? Cuando eres más grande Pues ya no tienes tanto apoyo Entonces quieres seguir luchando Pero el presupuesto ya no es el mismo, ¿no? Entonces tratamos de que sea accesible En donde con lo que pagues Pues exista tu vestuario Que ya está pues incluido Y la producción de las diez funciones Entonces Y las clases, ¿no? Que ahorita con este nuevo lugar Que les comento Que estamos en Calzada San Isidro Pues aparte de una mensualidad total Pues va a tener otras clases Entonces Ese es el presupuesto que se maneja ¿Qué te dejó esta experiencia? El quererte Dedicar ya a lo profesional Me imagino Pues sí O sea, cuando yo encontré Justo la escuela Pues una de las cosas Que a mí me llamó más la atención Era que se adecuaban Mis posibilidades, ¿no? Uno porque trabajo O sea, de lunes a viernes Y el fin de semana Pues prácticamente son mis días libres Entonces pues tenía yo La oportunidad de poder estudiar Un taller de teatro En sábado Fin de semana Y la otra Pues evidentemente Lo económico, ¿no? Que se ajusta muy bien A nuestras posibilidades Pero también te da Toda esa parte de Pues la experiencia De hacer teatro Profesional Claro, sí Era la Bueno, ya había cantado En escenarios Pero prácticamente Esa vez Fue la primera vez Que yo hice una obra de teatro Ya con un público Ya con vestuario Ya con luces Todo Ya con la tía Pati Gritando con la caída ¡Viva Mariana! Y la verdad Claro Es que hay que ser así Fue increíble Entonces, bueno Además de la experiencia Como tal de las funciones La verdad es que La experiencia de Estar en las clases De convivir con gente Que tiene tu misma pasión La verdad es que A mí también Una de las cosas Que también me gustan mucho De verdad Es la gente El ambiente Que se vive ahí En la escuela La verdad El ambiente Es pesado En el espectáculo Exactamente Pero aquí Creo que se salva muchísimo El tema de La gente De los compañeros Son gente increíble Que además Tienen muchísimo talento Claro Yo vi una unión Muy padre Este Porque eso Recuerden que Todos vibramos Entonces eso Se vibra Entonces yo vi una unión En todos los alumnos De todos Felicitándose a todos Nadie querer ser El mejor protagonista Sino todo Era una unión De que tú puedes El equipo Exactamente Había un equipo Literalmente Eso se proyectaba En tu escuela Y es Bueno En las obras Y eso viene De una enseñanza Desde la escuela O sea Desde que tú Estás estudiando Desde que tú Les inculcas Esa situación Pues es La directora La dueña De la escuela Los maestros Los alumnos Porque obviamente Vas Comunicando Vas compartiendo Tu ideología Sí Y los maestros La tienen que Captar Y para Transmitírsela A los alumnos Pues ya iré En la próxima obra Y ya estará La tía Bianca ¡Ey! Ya saben Yo también soy algo Un poquito ¿No? No se me da Exactamente Entonces con gusto Con gusto Estaremos por allá Con más informes Si quieren pedir Boletos por acá Con mucho gusto Y aplicamos descuentos Ya que estamos Aquí viene el programa Para que vayan a ver En octubre Aladino Y en noviembre Hairspray Que es donde está Mariana Yo estoy en Hairspray Tú estás en Hairspray ¿Aladino que es de niños? Es de niños Tenemos un grupo de niños Y un grupo de más grandes Ah miren también Para niños Qué interesante Desde los 6 años Hasta los 15 Ese grupo de niños Y de 15 en adelante Ese grupo más grande Y también hacen obras Con los niños Sí Aladino Está hecho por niños Ay no no bueno Qué padre Porque aquí también Cuando uno busca Una actividad Para los hijos O que empiece O que empiece uno Ver una actitud Y quieres que la desarrolle Pues vean Esta escuela Es toda una opción Y este Pues como nos comenta Mariana Tanto por accesibilidad En el precio Como también Las oportunidades Que les dan A sus niños De desarrollo Y que bueno Pues se presenten En alguna obra Fíjense Qué interesante Sí Que los apoyen Fíjense Aquí Pero bueno Vamos a un corte Y regresamos aquí Con nuestras invitadas Que nos sigan Platicando Muchas gracias Su experiencia de vida Que yo estoy admirada Que eres una pequeña Pero bueno Regresamos Regresamos Yo creo que la mayoría De nuestros clientes De la gente Que nos visita No es vegana Ni vegetariana Creo que la mayoría De la gente Que nos visita Es gente Que come también carne Es bien interesante Porque al final Nos da la oportunidad De poderles ofrecer Algo Que al final No están tan acostumbrados ¿Por qué? Porque lo que nosotros Queremos hacer Es justo Que la gente venga Y que se dé cuenta Que sí pueden alimentarse De otra manera Sin perder Toda esa esencia De lo que justo Al final Están buscando En un taco La verdad Es que La gente Estábamos O estamos muy Mal informados En lo que comemos Y por qué lo comemos Y cómo se hace Estuve aquí Con un amigo Que me introdujo A este lugar Un mes Y desde eso Toda la semana Vuelvo y 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 vuelvo Aquí en Manzanillo Esquina con Chiapas Que es nuestro puesto Metalero Trabajamos De una de la tarde A la medianoche De lunes a sábados Estamos aquí En Manzanillo Esquina con Chiapas La colonia Roma Norte Y tenemos nuestro local A cuadra y media Ahí abrimos De lunes a domingos Cuando abrimos el proyecto Había gente que se acercaba Y me decía Oye Vamos a abrir 10 más Nos vamos a asociarnos Y ahorita abrimos Mañana abrimos 10 Y yo decía No, cómo crees No va por ahí Me decía No, es que yo no soy vegano Pero respeto No, es que tampoco Se trata de vivirlo O sea Entonces Justo yo creo que Hemos ido poco a poco Porque el proyecto Creo que es necesario Ir de esa manera Y sí Hay más planes Definitivamente Pero todos Todos estos planes Nunca deben perder de vista La esencia del proyecto Que es una base ética De respeto De justicia De amor De solidaridad De apoyo mutuo Entonces ahí vamos Ahí vamos caminando Poco a poco No debemos perder de vista Que somos parte de la naturaleza No estamos ni por encima de ella Ni mucho menos Somos parte de ella Y la idea de esto Es en algún momento justo Llegar a ser El mundo vegano Y regresamos queridas amigas y amigos Nuevamente a seguir platicando Con nuestras queridas invitadas Y para también decirles Recordarles que vamos a regalar boletos En el auditorio nacional Para este 27 de septiembre A las 8 de la noche De la obra Grisel Que es ballet De la Habana, Cuba Se ve que va a estar precioso Es un ballet clásico Es un ballet clásico Verdad mi querida El bromo Y va a estar bien bonito Así es de que aquí vamos a tener boletos Para quien quiera ir Exactamente Pues con todo gusto Se los vamos a regalar Se los vamos a regalar Cuestan mil trescientos pesos Así que oigan Ya con dos personas Están ahorrando tres mil y cacho de pesos Así que ya saben Contáctenos y se los regalamos Y pues regresamos aquí nuevamente Les vamos a mandar saludos Ema Romar Este Ricardo Gómez Sultán Saludos El Sultán Saludos Vivianin Te quiero Vivianin Hasta Chiapas Hasta Chiapas Norma Eugenia Velázquez Torija Es mi tía Hasta Chiapas Este Gio Gio Giovas Ochoa Que dice que estás muy guapa Mariana y Dani Uy Aquí Este María Eugenia Martínez Quien es Eres la mejor Mariana Te puso Ándale chica Quien es Quien es María Eugenia Una amiga Ella acepta del trabajo Ah Un saludo María Eugenia Tienes toda la razón Este Bueno pues ahora sí que seguimos Aquí Con nuestra entrevista Es que de verdad Yo estoy admirada Ven Ven mujeres Chicas Jovencitas Que si se puede realizar Sus sueños Que si ustedes se lo proponen Realmente lo pueden hacer Todo es cuestión de Quererse Amarse Y creer en uno mismo Vean Aquí está la prueba De mi querida Daniela Que es tan jovencita Y es toda una productora De verdad Yo he ido a las producciones Del teatro Y están muy bien montadas Están muy bien Y como yo les decía La verdad Se siente Lo aprendido La unión Y todo De tu escuela Si eso es lo que tratamos De promover La verdad es que Sabemos como es el ambiente Como en todos lados O sea No es como que El artístico Pero sin más O sea la verdad es que Luchas contra egos Estás exactamente Luchando contra el protagonismo Y el ego Que es lo más fuerte Y lo más horrible Del ser humano Y el contacto Si eres hijo de O tal Sí Este También aunque digan que no Sí funciona Y aquí es lo que tratamos De evitar Como dices Empezando por las cabezas Los profesores Que si en algún momento Sucede algo Con nosotros mismos Como profesores Pues detenerlo Y con ellos Pues también Con el ejemplo Que eso es lo más importante Y tú das clases Aparte de todo Me gusta Bueno doy montaje vocal Pero la verdad es que Si tú empiezas a hacer Muchas cosas No terminas haciendo nada Para grandes Si hay clases de canto Cuestiones sociales Vamos a meter Como nosotras a mirar No no Yo decía que para grandes No sé dónde Pero aquí no Estamos hablando de edades Sucede que por ejemplo Los papás de los niños Que están en el taller Sí claro Que a lo mejor Que se quieren meter Ellos en el concepto Los esperan de nueve A una y media Entonces piden clases Porque pues estar cuatro horas y media Esperando a los niños Se aburran Entonces empezamos a meter clases Ahorita te digo El salón está nuevo Remodelándose Pero tenemos áreas Estaría padrísimo Porque aprovechan Que ellos Sus hijos están en clase Y les gusta Pues al final Si tú apoyas a tu hijo Es porque gran parte de ti O cree en él Que bueno En todos los casos Debería ser así Que creas en tu hijo O también te gusta Una parte de ti A mí siempre me ha llamado La atención cantar Llamado la atención Por eso me puso Tu tía bien quina Pero no se me da Pero Muchos sentimientos Sí Muchos sentimientos Pero sí me encantaría Tomar clases Sí Con mucho gusto Esperamos Sí Y de las clases Son variadas De qué hora Qué hora es En fin de semana ¿No? Sí No Entre lunes a viernes Va a haber otro tipo de clases Aparte del teatro Pero teatro se mantiene En sábados y domingos Y de lunes a viernes Pues va a haber producción Pues como tú dices Trabaja Baile, canto, actuación Y vas a tus clases Entonces estamos por subir El programa Para que veamos los horarios También te tardo los de cambiar Como cada dos meses O algo así Para que tengas variedad ¿No? De clases Bueno, pues está súper Es que estás muy completa La verdad Y qué, este, materia Bueno, clases das O materias O cómo se divide ahí Pues ahorita tenemos Tres cabezas directrices Que, digo, actuación Canto y danza ¿No? Entonces hay el profesor Ulises Que le mando un saludo Ana Son las otras partes Importantes de RA De Record Record se llama el espacio Que es como la casa de RA ¿No? De recordarte Entonces ellos dan Entre danza Pues contemporáneo Jazz, ballet Dan ballet para niños De tres años Este Dan hip hop Dan reggaetón Y la verdad es que yo Decía reggaetón ¿Para qué, no? Porque a mí no me gusta el reggaetón Pero hay gente que sí Y vi una clase de reggaetón Y está súper padre Porque aparte te enseña A moverte Con el nuevo género Que ahorita está de moda Pero sin que caiga En lo que a mí me parece Pues que Vulgar ¿No? Y te lo enseñan padre Y te hacen ejercitarte Te hacen divertirte Entonces está padre Porque metimos reggaetón Te digo Jazz, este En canto Pues tenemos Canto Contemporáneo No metemos nada de clásico En canto Y en actuación Pues hay Este Desenvolvimiento escénico Hay oratoria Hay Va a haber muchas cosas Sí Que no solo te hacen Como artista Sino como humano Que eso también queremos Que sea el artista humano Porque un artista Y fíjate que yo Por ejemplo En lo personal El trabajar Este Yo soy tímida Aunque ustedes no lo crean Este Yo soy muy Introvertida Introvertida Y yo creo que algo así Me hubiera ayudado Desde chica A eso de ser más Extrovertida Apenas ahorita Se me está quitando Todo esto también te ayuda ¿No? Este Te da seguridad En ti misma Para Porque pararse Bueno de hecho Pararse en un micrófono Es difícil Imagínate en un escenario Sí Donde sabes que te está viendo Yo una vez me paré Porque por las áreas del destino Manejaba grupos Este Como temerarios Y bronco Y etc Y una vez Por Me paré en el escenario De ver Esa multitud De gente Dije Madre de Dios Es una energía Sí es de energía No 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 Me quedé así Dije ¿Y ahora para dónde me voy? Por ejemplo ahorita Perdón Perdón Es que también justo esa energía Está padrísima O sea en serio Bueno a mí me encanta Porque te absorbes todo O sea todo 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 Y el nerviosito De salir al escenario Y de Sí no ya no quiero Ya no quiero Y de repente Órale ya estás ahí Más bien ya no quiero Pero salirme del escenario Exacto Como que te va atrapando ¿No? Esa situación De ver a tanta gente La adrenalina Y lo que tú les produces También a ese padre Esa emoción O el aplauso El que te estén observando Y también Lo que hay que rescatar mucho Es todo lo que pasa detrás Sí Porque Pasa De todo tipo Sí lo que te voy a decir Que anécdota Alguien se enfermó El estómago Y chin ya dejó ahí el telón Pero alguien lo tiene que jalar O sea Pasan mil cosas atrás Pero pues nosotros tenemos que Todo bien No pasa nada Y salir con una sonrisa Y te estás ¿Qué va a pasar? Claro Porque pues ahora sí Que el show tiene que continuar Exacto Y atrás están pasando Veinticinco mil cosas Al mismo tiempo ¿No? Se rompió el vestuario El tacón La pintura Le dio Este córrele Que te alcanzo No algo por ejemplo Mucho más loco Por ejemplo En el teatro En el que estuvimos En gala justamente Decían que estaba encantado Porque todos los teatros Tienen leyendas y mitos ¿No? Ajá Entonces se sentía una energía Que yo personalmente Sí la llegué a sentir Pero no sabía Si era como Algo común De comunión O porque sí había ¿No? Entonces tenemos Un stage manager Que es el que ayuda A pasar cosas Que todo el tiempo Se sintió mal En toda la temporada Pero la última O sea yo estaba La primera vez Que dije Me voy a sentar A ver la obra Porque no la he visto En el radio Daniela Daniela Emanuel Vomitó Y yo ok No Y entonces paso Y yo creo que era como La energía que se sentía O a lo mejor Él es muy de pensar en eso Entonces se sintió Y eso fue una de las cosas ¿No? Sí Los vestuarios se rompían Pero porque el cambio rápido Pues hace que te lo metieras Súper rápido Y salían así Como si nada Una compañera Se le cerró la garganta No pudo salir Entonces tuvimos que suplirla Y en el momento todo Porque se rompió esto De suplirla A ver entra Ahora no Y sí ha de ser Un movimiento tremendo Y te tienes entonces Que saber toda la obra Para poder entrar Y cubrir a una chica Yo afortunadamente Compartía personaje con ella Entonces lo supimos manejar Pero fue como ¿Qué? No pero yo todavía no voy O sea Lo tuvimos que arreglar En ese momento Y pues ya Y aparte Que no se notara en la obra ¿No? ¿Qué pasa? ¿De qué se notó? Bueno Si lo anunciamos La cambiaron Pues todo el mundo pensó Le dio chorrillo seguro Seguro Oye no Pues es que sí Son veinte mil historias De verdad Yo te felicito Muchas gracias Yo te quiero volver a invitar Para ahorita ¿Quién es esta obra De Adalí Este Aladino Y Hairspray Hairspray Octubre y noviembre Noviembre Este pero Para el otro año Para el otro año Te volvemos a invitar Muchas gracias Para que tengas Las próximas Este obras Y las vengas a promover Aquí Este es tu espacio Este es tu casa Muchas gracias Aparte nosotros Para eso Hicimos este programa Mi querida Bianquina y yo Para apoyar Precisamente mujeres Como ustedes Emprendedoras Con esas ganas De éxito De prender No hay una edad Exactamente O sea aquí podemos Desde jovencitas Como están viendo Hasta nosotras Que estamos también Jovencitas Pero Pero no tanto Pero no tanto Muchas gracias Felicidades Y pues ¿Quieres cantar Un pedacito De alguna canción Mi querida Mariana Capela Este pues Esa de Échatela De que a mí me encanta Ah caray Esa es una nueva A ver cuál es No sé cuál sea La que te encanta Pero en este momento Me viene una a la mente A ver cuál Este A ver Nada tienen de especial Dos mujeres Que se dan la mano El matiz Viene Después Cuando sale A pasear Por la ciudad Una opina Que aquello No está bien La otra opina Que qué Se le va a hacer ¡Wow! Oye qué bonita voz Y a capela ¿Eh? A capela Pues felicidades Mi Mariana Yo siempre Como desde chiquita Me siento Cada vez que canta Se me hace un nudo En la garganta Ay sí patita Siento tan bonito Este oírte cantar Y pues ya saben Este es Este es su espacio Su programa Y así como Esta historia de vida Tan bonita Y de su mamá Y su papá Se deben de sentir Muy orgullosas De esta chica Gracias papá Como yo Me siento orgullosa Obviamente Y mi hermana Y mi compadre De esta querida Chiquita La tía Bianca Agregada Que este pues Allá somos una familia Este es su espacio Les damos las gracias Y pues muchas gracias Mariana y Daniela Salud por venirse A tomar una copita de vino Con nosotros A la hora del amigo Nos vemos el próximo viernes Gracias Bye Bonito fin Bonito fin Que el día de en la noche Salud por venirse Que el día de en la noche Que el día de en la noche ¡Gracias!